El tema, el tema se llama Mi Florecita Desde Chicago, Illinois Hoy vamos Y la mano arriba Y la mano arriba Y la mano arriba Y la mano arriba Baila, vamos a bailar Suéltala Ahí va Que baile la guitarrita Desde la ciudad de los vientos Hoy no va En Chicago, Illinois Para toda la banda De Xs Matos locos Tres escandalosos Hasta para el río de la noche Hoy no va Para el lobo 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 Aú La rebeldía en su última potencia Desde que llegaste tú a mi vida Ay mi vida Yo te pienso noche y día Mi ciudad Amo tus ojos y tu sonrisa La banda boja se robamos La banda boja se robamos Y tu inocencia Hoy propongo que seas mía Te propongo que seas mía Que bailemos bajo la lluvia Déjame sanar Déjame sanarte la sed Eternamente con Inalcanzables Grifos Locos Cómo te hago Cómo te hago yo entender Que no eres mi ser Otra mujer Con quien yo quiero envejecer Y las de las de mi corazón Mi corazón Cómo tener Cantando Los dos Abres 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 Y las tóxicas, la chaparrita pire, mis años, los hijos del pueblo, Mauri, la Mari, la Mari, la Mari. La de la vida en su vida, en su vida, en su vida. Desde que llegaste toda mi vida, hay toda mi vida. Solo te pienso noche, desde San Andrés. Y tu sonrisa, tu labios y tu inocencia, yo te propongo que seas mía, y que bailemos bajo la lluvia. Vamos a bailar bajo la lluvia, déjame sanarte la semilla. ¡Armen! 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 Desde que llegaste toda mi vida, como te pongo yo en tener, que no existe otra mujer, con quien yo quiero envejecer. ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, mi corazón! Es tu sonrisa, tu mía, donde ya no existe otra mujer, con quien yo quiero envejecer. ¡Armen! 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 El corazón. Tócalas, tócalas, tócalas. Tócalas. ¿Desde Chicago? ¡Tócalas! ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? DJ Khaled, DJ Excess Ah, cabrón ¿DJ qué? ¿Cómo dijiste? Ahí va, ahí va DJ Khaled, DJ Excess Y las escanas locas Azul, 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 Azul Tete, Tete, Tania, Nancy Nancy, Nancy Ah, cabrón ¡Suécala! Ah, cabrón Que baile Que baile Que baile los chiquillos Oh, my God Desde que llegaste tú a mi vida Ahí está bailando el lobo Ahí está bailando el lobo Amo tus ojos y tu sonrisa Amo tus labios y tu inocencia Yo te propongo que seas mía Te propongo que seas mía Que bailemos bajo la lluvia Vamos a bailar bajo la lluvia Déjame sanarte las heridas Que llore Que llore Que llore Que llore la guitarrita Chula guitarra Chula guitarra Chula guitarra ¿Con quién? Con mi pobre Desde que llegaste tú a mi vida Solo te pienso noche y día Ahí Amo tus ojos y tu sonrisa Tu sonrisa Amo tus labios y tu inocencia Y que bailemos bajo la lluvia Bajo la lluvia Déjame sanarte las heridas Ay, ay, ay Déjame amarte toda la vida Todo te hago yo Que no existe otra mujer Con quien yo quiero envejecer Baila Y acercarte mi corazón Como te hago yo contener Tanto lo tudo y las que ser Mi florecita La Dios del Ciel Se llama mi florecita Asá para el pollo Y la organización Vamos a lo vamos Simplemente Otro nivel San Andesco Escotina Baila Que se vaya Hasta el barrio de Xionaca Para el sonido Para el sonido Para el sonido Yimayá Yimayá Amo tusати Amo tus 不要 Tos y tu sonido Pequeño Yimayá Para mí Quito Yimayá Para mi Quito Me ha Te hago yo San Lorenzo Él es Perjo, 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 Perjo Como te hago yo entender Que no existe otra mujer Con quien yo quiero envejecer Y las velas de mi corazón Como te hago yo entender Tan solo tú dominas mi ser Mis flores, las labios de miel Por fin me laste el corazón Desde Chicago, DJ X's Desde Chicago, Illinois DJ K DJ K This is Chicago, DJ X's Te manas o te magisar Te manas o te magisar Te manas o te magisar Desde que llegaste tú a mi vida Solo te pienso noche y día Amo tus ojos y tu sonrisa Amo tus labios y tu inocencia Yo te propongo que seas mía Ahí está bailando DJ X's Déjame sanarte las heridas Déjame amarte toda la vida Déjame amarte toda la vida Como te hago yo entender Que no existe otra mujer Con quien yo quiero envejecer Y las velas de mi corazón Y las velas de mi corazón Como te hago yo entender Tan solo tú dominas mi ser Y las velas de mi corazón Y las velas de mi corazón Y el cachito Y su cachita Y las velas de mi corazón Sube la pareja Sube la pareja Sube la pareja X's 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 Hola X's X's